Señor, tú eres mi Dios, yo te exaltaré Y alabaré tu nombre Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban siempre Quiero alabar, bien fuerte, bien recio Al único y verdadero Dios Y adorar, bien fuerte, bien recio Al único y verdadero Dios Señor es mi fuerza y mi escudo, por eso mi corazón en él confía Alabemos a Dios fuertemente, porque si callamos las piedras hablarán Bien fuerte, bien recio Bien fuerte, bien recio ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué de angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y lo alabaré fuertemente Quiero alabar, bien fuerte, bien recio Al único y verdadero Dios Y adorar, bien fuerte, bien recio Al único y verdadero Dios Quiero alabar, bien fuerte, bien recio Al único y verdadero Dios Y adorar, bien fuerte, bien recio Al único y verdadero Dios Al único y verdadero Dios